Nosotros deberíamos pedirle al cantón de Pérez León tal vez que nos ayude a recaudar más dinero en la municipalidad porque ahí tengo varias preguntas que deberíamos ver con respecto a patentes o bienes inmuebles. Pero para pedir más hay que generar más. Nosotros podemos tener, y en este momento estamos en un problema regional, ¿verdad? Nuestro cantón ha retrocedido bastante. Yo creo que tenemos que empezar por reactivar nuestro cantón, reactivar en la parte productiva. Y desde ahí vamos a ver cómo vamos haciendo para que también la municipalidad va agarrando músculo. De esta manera se expresó el regidor del Partido de Acción Sudana, Antonio Mora, quien habló de la necesidad de cambiar la imagen del cantón de Pérez León para motivar a la población a pagar impuestos. Indicó que si las personas no ven que se invierten los recursos, no se preocupan por pagar, o sea, que no ven ningún beneficio. Por esa razón cree necesario hacer un análisis a la exposición del proceso de Hacienda Municipal sobre la situación financiera actual. Indicó que este consejo tiene que tomar decisiones oportunas para mejorar el sistema de cobro. Hoy en día usted pregunta a alguien que vamos a cobrarle más impuestos o más bienes inmuebles, lo primero que dicen es que para qué, si arreglar el plata a la municipalidad. Yo creo que esa es una educación que tenemos que ir haciendo con ellos, en sentido que la plata tiene que irse invirtiendo en el cantón. Es como en la comunidad, cuando la asociación de desarrollo o la iglesia le pide plata a uno y uno tiene que ver la obra después, entonces igual pasa con la municipalidad. Si realmente vemos una buena ejecución, la gente estará dispuesta a pagar. También tener una plataforma de valores más actualizada fue otro punto en el que coincidieron los concejales. En muchas situaciones difíciles, de las cuales se hace imposible en algunas ocasiones ser más efectivos en el cobro y en el manejo de algunas situaciones de la municipalidad, como es el caso de la plataforma informática, que es una necesidad urgente ver qué hacemos para renovar ese servicio tan importantísimo hoy en día. La morosidad también se tiene que atacar para fomentar a la población a pagar los tributos. Y es una situación que acarrea problemas porque es dinero que se deja de presupuestar y se dejan de hacer obras importantes en el cantón y en cada una de las comunidades. La plataforma de valores que estamos trabajando súper desfasado, imagínense, una a 1997 y la otra a 2002. Los regidores dieron su opinión y creen oportuno buscar soluciones para que el cantón progrese.